hola mis amantes del buen sazón bienvenidos al sazón de ángela los invito a que vean mi vídeo hasta el final activen la campanita de notificaciones para que tenga el día con todos los vídeos que subo así podrán suscribirse compartir y darle like ahora les voy a hablar de mi plato es un pastelón de berenjena que se lo voy a hacer de una forma fácil y sencilla recuerden que mis platos están dirigidos a esas personas que no saben cocinar y por ende yo se lo hago paso por paso de manera muy minuciosa así es que vamos a cocinar los ingredientes que vamos a usar para hacer este rico pastelón de berenjena lo voy a dividir en tres partes esta parte para la carne esta parte para el pastelón y esta parte para la salsa bechamel comenzamos diciendo que para la carne vamos a utilizar un ají cubanela dos tomaticos una cebolla y medio ají morón cuatro ajos de dientes machacados dos cucharadas de aceite de oliva una cucharada de asazón molido pimienta al gusto y libre y media de carne molida y para el pastelón cinco berenjena dos tazas y media de queso rallado puede ser tipo cheddar ligado con parmesano una taza de salsa de tomate y para la salsa bechamel vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla dos cucharadas de harina blanca pizca de sal una taza crema de leche y un litro de leche entera lo primero que vamos a hacer para hacer nuestro rico pastelón de berenjena es sazonar nuestra carne en esta ocasión yo estoy utilizando carne de molida pero si usted gusta puede hacerlo con carne de pollo molida con pechuga de pollo con carne de cerdo molida como usted guste y lo primero que voy a hacer es picar mi aje un cortecito pequeño para que se llevará cuando la caña se esté cocinando y luego de que ya me hacía morrón está picado mucho dentro de la carne para esta zona domica y luego continuó con el ají cubanela y así continúo picando los demás ingredientes lo que es totales como el tomático la cebolla así debe de quedar el ají picadito eso para darle color a nuestra carne color natural luego de haber mezclado los ajíes el tomatito y la cebolla ahora procedo a echarle la cucharada de sazón molido en polvo los cuatro dientes de ajo machacado y un poco de la pizca de pimienta que dije al principio porque voy a dejar un poquito para preparar la salsa mechamel yo sé que aún tú no te has suscrito así que espera para suscribirte dale pausa al vídeo y suscríbete y así forma parte de mi comunidad gracias procedo a mezclarlo y lo llevo en reserva en lo que el caldero se calienta por unos cinco minutos más o menos en lo que el caldero se calienta ahora procedo a llevar el caldero a calentar ya un sartén precalentado o un caldero hondo en la cucharadito y en la cucharadita de oliva que lo llevo a caldero y procedo a echar la carne para cocinarlo procedo a tapar siempre manteniéndolo a fuego alto y removiendo cada dos o tres minutos En lo que nuestra carne molida va cocinándose, procedemos a ir preparando nuestra berenjena para hacer nuestro pastelón. Primero le cortamos la parte de arriba, la pelamos de esta manera, así, con mucha delicadeza, lo vayamos a cortar, ¿no? Hay personas que le dejan la cáscara, pero a mí no me gusta dejarle la cáscara porque se ve poco estético y es un poco desagradable el paladar. Este plato se usa mucho en la cena navideña en mi país, República Dominicana. Por si muchos no lo saben, yo soy de la República Dominicana. Soy dominicana de pura cepa. Bueno, luego ya de que mi berenjena está pelada totalmente, entonces yo procedo a picarla de así, de esta forma, que no le quede muy gordo para que el pastelón quede lo más sabroso posible. Como si fueran dos orejitas, más o menos así, ese grosor. Y procedemos a hacer eso con todas las berenjenas. Bueno, así deben de quedar las berenjenas y esa es la cantidad de berenjenas que hicieron las cinco berenjenas. Aquí vengo a revisar mi carne. Luego de unos diez minutos de cocinada, ya veo que mi carne está lista para ahorita ponerla, ligarla con el pastelón. Bueno, el proceso de cocina la carne varía de 10 a 15 minutos. Ya mi carne está lista para, para comer el pastelón. La tapo y la recebo para más lejos. Ya de que nuestras berenjenas ya están peladas, en un sartén a fuego alto, ya precalentado, preferiblemente que sea de teflón. Entonces procedemos a ir precocinando las berenjenas. Las ponemos en nuestro sartén de teflón. La dividimos en partes porque no van a caber todas. Cocinamos esa cantidad antes, la precocinamos. Tapamos para que se concentre más el caliente. Tapamos y vamos chequeando que se cocinen de un lado y luego después la volteamos del otro y así sucesivamente. Y así hacemos este proceso con toda la berenjena. Ok, tiene que estar pendiente porque conversante en este fuego alto tienden a cocinarse rápido. Y como yo la tapo, así se cocina mucho más rápido. Entonces, luego de un más o menos dos minutos, volteo, volteo mi berenjena. Miren que bonita, ya se cocina de un lado. La voy volteando todas para que se cocinen del otro lado. La dejo que dure más o menos dos minutos, cocinándose de ese lado y procedo a retirarla. Y hago el procedimiento con toda la berenjena. Tapo por un minuto más, más o menos, y después procedo a retirarla. Ya de haber pasado el minuto, un minuto y medio, a lo sumo dos, volví a retirarla mi berenjena. Y termino de retirar mi berenjena. Y así continúe el proceso con todas las demás berenjenas listadas. Bueno, así quedan las berenjenas ya precocidas. Vamos a preparar la bechamel. Recuerden que la salsa bechamel, ustedes la pueden usar para otro tipo de receta. Le puede servir para cualquier otro tipo de receta. Procedo a echar la mantequilla. En una olla ya precalentada o sartén profundo, procedo a echar la mantequilla e inmediatamente procedo a echar las dos cucharadas de harina y comienzo a mover de forma rápida para que no se me haga globo. Luego de haber echado ya la harina, procedo de una vez a echar la leche entera. Sigo removiendo. Un truquito es echar la mantequilla primero, como lo hice, luego la harina y así la harina no hace grumo. La crema de leche. Luego le echo una pizca de pimienta, eso es justo suyo. Puedo usar pimienta blanca, me queda mucho mejor. Y la pizquita de sal. Y remuevo hasta que espete. Y ahí está mi salsa bechamel, que la pueden usar para cualquier tipo de receta. Y recuerden que como este es mi canal, es un canal para personas que no saben cocinar, yo quise hacer la bechamel. Pero si quieren, la bechamel la pueden comprar en el supermercado que viene hecha. Luego de diez minutos hirviendo, más o menos, ya mi crema o salsa bechamel está lista. Puede que le quede un poquito más espesa o menos espesa, pero más o menos por ahí va el asunto. Ya luego de que se enfríe un poco, entonces tiende a empezar un poco más. Aquí están todos los ingredientes ya para formar el pastelón de berenjena. Primero comienzo echándole una pequeña cantidad de la salsa bechamel. Y recuerden que la salsa bechamel no tiene que usarla toda, solamente la necesaria. En esta ocasión voy a echar un poco en el fondo, para cubrir en el fondo del paire. Comienzo a colocar las berenjenas, las voy apretando así para que queden compactadas. Y voy formando mi primera capa de berenjena. Ok, luego de haber colocado ya la primera capa de berenjena, bien bonita, bien delicadita, procedo a echarle la carne. Se cubra todo. Un poco de salsa roja. Ahora procedo a ponerle una capa de queso. A mí me gusta cortar las berenjenas en rodajas redondas porque es más estética y digerible al paladar. Bueno, ya le puse ahí la primera capa de queso. Dejo la última para ahorita, para la última. Vuelvo y le echo otro poquito de la salsa bechamel. Para que mi pastelón quede jugoso. Luego de echarle el poco de salsa bechamel, procedo a ponerle ya la última capa de la berenjena. Bueno, entonces, vamos a echarle la parte ya restante de la salsa roja. Y por último, la parte restante del queso. Y lo llevamos al horno a 250 grados por 25 minutos, para que el queso gratine. Guau, que rico me quedó mi pastelón de berenjena. Luego de haberlo retirado del horno, lo dejé reposando por 15 minutos para que enfríe. Y ya está listo para servir. Buen provecho. Guau, que rico me quedó mi pastelón de berenjena. Si te gustó mi video, comparte, suscríbete y dale like. Bye. Bye.